Un barrio tranquilo de Puerto Príncipe, la capital de Haití, se ha convertido en la zona cero de una lucha entre bandas que ha matado al menos a 20 personas, ha herido a más de una docena y ha obligado a miles de haitianos a huir de sus casas tras una semana de terror. Estos combates representan un nuevo pico de la violencia criminal en Haití que ha surgido a medida que bandas cada vez más poderosas intentan controlar más territorio durante el vacío de poder político que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moisés el 7 de julio. Familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, a veces saqueados e incendiados por los integrantes de las bandas durante los combates. Miles de haitianos afectados por el aumento de la violencia de las bandas el año pasado en la comunidad de Martizón, en el sur de Puerto Príncipe, siguen viviendo en refugios gubernamentales abarrotados y poco higiénicos, y no está claro dónde irán las nuevas familias desplazadas. Gracias.